Durante los últimos años, tres nuevos hospitales se han construido y entregado en la región, dejando como gran deuda pendiente la refacción de un moderno Carlos Bambiúnen de Valparaíso, considerando que su actual infraestructura ha colapsado, con mayor evidencia durante la pandemia. No debemos de olvidarnos que hace dos años atrás, cuando partió el tema del COVID-19, tuvimos un colapso en la morgue, porque la morgue no daba la condición y teníamos cuerpos acumulados en los pasillos. En el suelo. Y el segundo hecho concreto, el 13 de enero de este año que estamos en curso, se cayó el cielo estructural de la central de alimentación. Se derrumbó, podemos dar gracias, que no hubieron pérdida de vida humana, y es porque eso está colapsado entero. Bueno, a decir verdad, aquí ha habido un abandono sistemático del estado chileno con Valparaíso en cuanto a su salud, producto de que uno no se explica por qué el hospital Carlos Bambiúnen hasta el día de hoy no ha sido repuesto. Y considerando aquello, ha faltado voluntad y algún actor político que no suelte el tema. A la fecha, tres proyectos se han planteado para levantar un nuevo centro hospitalario porteño que brinde de las comodidades para los pacientes y también para los funcionarios quienes conviven a diario en el interior de sus instalaciones. Entre las opciones más factibles para la FENACS será edificarlo fuera del plan de la ciudad. Y ahí hacer un nuevo hospital donde la congestión vehicular le permita poder tener pacientes trasladados con urgencia, porque si hubiese una tragedia, el centro del país se colapsa. Por ende, poder llegar con pacientes críticos se dificulta muchísimo. De la mirada político-sindical, a través de la mesa de la salud, nosotros estamos tratando de impulsar de poder sacar el hospital a un nuevo proyecto preinversional y sacarlo fuera del centro de Valparaíso, que creemos que es lo más óptimo, y tenerlo cerca de Plasilla. Porque hoy día el hospital, en lo general, es un hospital longevo, viejo, estructuralmente malísimo. Otra alternativa que se ha tanteado es construirlo en el mismo lugar, pero trasladando las urgencias de adultos e infantil hasta el sector de Avenida Francia, convirtiéndola en una aposta central de Valparaíso. Sin embargo, para el diputado y médico Tomás Lagomarsino, considera que es importante aunar esfuerzos para que el hospital base de la comuna no se traslade desde su sitio de origen, pero con modificaciones. Un 80% del hospital Carlos Van Buren no está regularizado, lo cual dificulta el establecimiento, la entrega de un permiso de nueva obra para que se construya un nuevo hospital Carlos Van Buren en el mismo lugar, considerando que su lugar más lógico es en el plan, y no en un lugar que pueda estar tras mano y en la cual no puedan llegar con facilidad los habitantes de Valparaíso desde los cerros. Hay tres proyectos, uno de ellos es ocupar el mismo suelo, el mismo hospital, y poder implementar nuevas áreas en los mismos lugares. Por ejemplo, mandar lo que es el constructor de especialidades a donde está el hospital Pereira, y así en ese edificio construir más pisos para más camas de hospitalización. Ese es un proyecto, lo cual algunos no están de acuerdo, porque hoy día el hospital está bajo la cota, que es una alerta Surami, por ende es por eso que no se ha autorizado ya con 30 años de retraso el nuevo hospital en el mismo suelo. Pese a las iniciativas expuestas, los funcionarios esperan que en el futuro Carlos Van Buren no se presenten similares errores y falencias de diseño y construcción que actualmente presenta el hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, entregado en el gobierno anterior durante el pic del coronavirus en el país. Gracias.